Oye mami, segunda de Jerico 315, no debes desconfiar de tu marido No se porque dices que es mentira, si yo no ando con otros amores malgastando mi vida Has perdido la confianza, con rumores y no es cierto, déjame mostrarte ahora todo lo que siento Déjame quererte vida y yo te lo demostraré, que al pasarle los años para ti yo siempre estaré No me preocupa lo que venga, yo siempre caigo de pie, donde quiera que tu vayas Ahí estaré Pero deja, deja la vida Olvida los comentarios y mira bien Que no ando con engaños, te quiero con placer Soy tan claro como el agua para responder Pero deja, deja la vida Que no tengo más amores, ni los quisiera tener Mira que ando derecho, para que puedas creer Que lo mío no es un cuento, óyelo bien Oye mami No me preocupa lo que venga, yo siempre caigo de pie, y donde quiera que tu vayas mami, yo te seguiré Oye mami Hasta el fin del mundo Así están las cosas No seas caprichosa Y contigo de mala cosa Eres una loquita, se las do una matina Eres algo toncita, pero tu calle me amarra, me mata Me contamina Me contamina Así están las cosas Camina No seas caprichosa Pero que vente, vamos a bailar y a gozarnos A que te confeso Y mira que vente a gozarnos La banana Que bonito Bueno, bueno, bueno Hablemos las cosas Como tienen que ser Bien claros Estoy hablando 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 Desconfianza Ay, dime Dime que te estás imaginando Mami, no es lo que estás pensando Estoy hablando 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 Desconfianza Óyeme Teresa Ábreme la puerta que yo vengo Guarachando Guarachando Vengo Guarachando Ay, mamá Vengo Te debo a ti siempre Ponte por la tumba Soy rupera Te debo a ti siempre Ponte bonita Un poquito de la banana Es lo que necesitan Y dice Soy rupera Y este negro que tuve cantando Mamá que te dice así Déjame gozar a mí Te debo a ti siempre Ponte por la tumba Soy rupera Es que mami La calle me llama Que dice Te debo a ti siempre No tengo horario Soy rupera Cuando salgo de la casa No tengo horario Soy rupera Debo a ti siempre Así es Gracias.